María la Portuguesa La Coruña nació junto al mar Que le pude el cruce y su pano Para el paseo y a todo Cinturón de cantos de amistades Venga la Coruña un ritmo Venga la Coruña un ritmo Venga la nieve Que las pasas igual Son los mejores salones Para entonar mis canciones Y a los mujeres otoradas Venga la Coruña un ritmo Venga la venta en tu cielo Sobre oro en tus galerías De esta fantasía De la noche en el sol Venga la Coruña un ritmo 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 Suena una canción por la ciudad y procura un rato de libertad. La canción por la ciudad y procura un rato de libertad. Que viviré la Coruña muy bien, que no se puede vivir. Que viviré la Coruña muy bien, que no se puede vivir. ¡Muchas gracias a todos! Decirles que mañana estaremos a las 6 y media de la tarde en las fiestas de Sala. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos!